Quiero levantar a ti mis manos, un maravilloso Jesús, un brilloso Señor. Que dejen me cómo te enganar y aquello que sí me ocurre al hombre, quiero levantar a ti mis manos, un maravilloso Jesús, Milagroso Señor Llegaste el lugar de tu presencia De ser tu poder A lo que estamos aquí Pero en ti Jesús ¿Qué lo que harás? Lo que harás en ti Pero en ti Jesús Lo que harás en ti En ti En ti Recibe toda la hora Recibe toda la hora Recibe toda la hora Recibe toda la hora Recibe todo 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 la hora Precioso, 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 Precioso Precioso, 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 Precioso Precioso, 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 Precioso Invisible Recibe toda la honra Recibe toda la honra Seguimos de Dios Recibe toda la honra Recibe toda la honra Recibelo Recibelo el señor me muestra que hay un hombre con una hernia y hay un hombre que tiene una hernia donde está? donde está? eres tú eres tú eres tú, ven así que pasa que esto es aniversario que siempre nos vamos a predicar así pasó la última vez quienes estaban aquí cuando Dios salió la línea que era sorda no era que era sorda era que no tenía oído que es peor ¿cuántos estaban aquí? ¿cuántos se recuerdan de eso? ya estaba aquí, ¿verdad? ¿y ahora tienes una hernia? ah, ok pero prepárate porque según como Dios me reveló que tienes una hernia Dios la va a estirpar ¿no crees conmigo? ahora está tomando el cielo aleluya 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 Dios comienza a revelar Dios comienza a revelar Dios comienza a revelar Dios comienza a revelar las enfermedades de la gente ¿para qué? porque los va a sanar no se conectan con lo que Dios va a hacer aquí ahora la gloria de Dios va a comenzar a desatarse de forma extraordinaria de forma sobrenatural cuando cuente tres voy a poner voy a poner mi mano en tu vientre y vas a ver como la hernia va a desaparecer vamos alguien alguien cree que Dios va a sanar ¿cuántos lo creen? ¿cuántos lo creen? es más quiero activar tu fe eso es eso es quiero activar la fe de la gente voy a activar la fe de la gente eso es voy a activar la fe de la gente corre, corre que tú has un testimonio rápido que quiero darle wow tiene un testimonio religioso aquí que quiero darle porque quiero activar eso es lo más grande eso es lo más grande eso es lo más grande esto me lo voy a llevar la última cruzada que tuvimos aquí recuerdo que esta mujer pasó pidiendo un milagro tenía una masa en el intestino finito en el intestino delgado tiene una masa aquí lo certifica aquí están las pruebas de que certifica Dios me habla de forma precisa y me dice que se repitiera los exámenes porque Dios me dijo Dios me había dicho que la había sanado ella se conectó con la palabra ella recibió ella misma me expresó que ese día había sentido que algo había sucedido recuerdo que me lo dijo me dijo algo sucedió ella expresa que un fuego que un fuego había tomado su cuerpo un caliente cuerpo y había sentido como eso había desaparecido salió it went away salió my God ¿cuánto te repetiste en este estudio? dos semanas después y realmente el Señor mismo se lo puso el corazón al doctor porque ¿a que tú no tuviste que pedirlo? tuve que pedirlo I didn't have to ask for the doctor Dios te me dijo yo la lleve a mi hogar y yo oré ayuné oré le dije Señor ponle el corazón al doctor que repita el exámenes cuando yo llegué porque tenía fecha para operar recuerdo ¿verdad? si tenía fecha para operación una operación que tenían que abrir no esas operaciones son riesgosas porque hay que abrir hay que contar la masa era un lugar que era cómodo ajá que no no lo habían visto antes era algo normal de otro mundo según el doctor me dijo a mi ellos nunca habían tenido un caso así eso tenían que tenían que abrir y entrar para hacer una biopsia una paráxia y entonces cuando fui ella me dijo no yo quiero que te repita el doméstico en el hospital y vamos a mandar del mismo doctor del mismo doctor pero fue porque el Señor se lo puso en el corazón fue el mismo que te diagnosticó la masa si el mismo que me diagnosticó la masa wow y que sucedió después que él te volvió pues ellos ellos estudiaron el primer CD según me estaban haciendo el segundo CT scan lo comenzaron a comparar el mismo día cuando el que da las placas CT scan salió dijo como tú te sientes y yo digo bueno yo me estoy sintiendo mejor y él me dijo porque yo no veo nada ahí no hay nada y esta es la segunda prueba que dice que se construyó el examen y no hay absolutamente nada aleluya esta es la certificación de que no hay ninguna masa en su intestino alguien lo tiene que creer por favor alguien tiene que creerlo alguien tiene que creerlo por favor aleluya igual como desapareció esa masa igual va a desaparecer tu hernia tú lo crees échate para acá levanta tu mano al cielo y vamos con esa adoración arriba fuerte fuerte porque Dios va a ser un milagro creativo aquí hoy algo sobrenatural algo poderoso se está desatando algo impresionante se está desatando el tiempo de los milagros no ha pasado levante su mano al cielo y señale para acá levante su mano levante su mano que no se lo cura ahora en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Jesús como el de 3 de granos a mi brazo bendito y se hará por el poder de la palabra en Cristo que es el milagro de esta vida en el nombre de los milagros de Jesús ahora en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Jesús que está sano que está sano que está sano 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 desaparece la hernia desaparece la hernia desaparece la hernia a ver en el nombre de Jesús precioso ahí algo está pasando hay una mujer que tiene unos quistes que está aquí there's a woman here with a cyst in her body que tiene unos quistes donde está she has multiple cysts in her body unos quistes she has cysts in her body run corre donde está la que tiene los quistes who has the cysts run come on be obedient estás aquí chabay she got no quiste fibroma fibroma or you have cysts in your body usted oh my god jesus hallelujah no dios no va a mentir y si no pasa hay un problema dios me da un hombre y yo la busco dos cosas pasan dos cosas pasan ushers ushers yo la busco yo la busco come on come on se van a desaparecer ellos no entienden me entienden si no que hablo en inglés yo no tengo problema alright tus quistes van a desaparecer your cysts are going to disappear wow the lord tells me that the pain has been identified in these last days but dios me dice que hoy desaparece and god tells me today they disappear do you believe it do you believe it wow god is going to do something right now El odio va a ser, el odio va a ser Vamos con fuerza arriba Vamos, desaparece ahora todo triste Ahora en el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús Ahora, ahora cuando cuente tres Contaré tres sobre ti Cuento tres, cuento tres Uno Un otro llamo del cielo Que le dice que no va a salir del pelo Seleccionỉ de me lo息o del­no Va a desaparecer, va a desaparecer Dos, 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 dos ¡Vamos! Dos, 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 tres Dos enplayándon El corazón entró a la tota Por dentro del momento en la literary La viença, por dentro de mí La viença, por dentro del sol 3, 2, 3 3, 2, 3, 4 3, 2, 4 4, 1, 2, 3 5 6 7 8 10 11 12 ¡Aleluya! ¿Qué te llamas? Ya Wilfred y yo somos hermanos Ya Dios me usaron dos milagros para Wilfred Ese fue el hombre que este hombre Este hombre se fue en medio de una nevada a correr afuera en lo que tenía cuando parecía el oficina Y ese Dios no te sabe de eso ¡Ay! No ha vuelto el oficina ¿Qué sentiste Wilfred? Ahí en el piso ¿Qué sentiste Wilfred? ¿Qué sentiste Wilfred? ¿Qué sentiste Wilfred? I felt something when I was on the floor ¡Aleluya! Gloria a Dios ¡Aleluya! Ahora se convivir y dicen que no la sienten que no está ahí, que no está ahí ¡Aleluya! Vamos, levanta tu mano del cielo Levanta tu mano del cielo Levanta tu mano del cielo El poder del Salvador de Dios está aquí El poder del Salvador está aquí ¡Aleluya! En el nombre poderoso de Jesús Ahora en el nombre poderoso de Jesús ¡Vamos con vueltas! ¡Vamos con vueltas! ¡Vamos con vueltas! ¡Vamos con vueltas! ¡Ahora desaparece todo nódulo! ¡Desaparece todo nódulo ahora en nombre de Jesús! ¡Vamos con vueltas! ¡Vamos! ¡Nódulos! ¡Hay nódulos! ¡Nódulos! ¡Nódulos! ¿Dónde está la persona? ¿Dónde están nódulos? Nodulos, someone has nódulos en deán vida. ¡Limpflos, parece! ¡Y va, va, va! ¡¿Quién es?! ¡Nódulos! ¿Dónde está? ¡Limpflos, es decir, lipflos? ¡Ok, lipflos en inglés! ¡Nódulos! ¡Nódulos! ¡You have lipflos? Dios dice they're cancerous then they're cancerous Dios dice some nodules y ahí está la persona levanta tu mano hay presencia hay presencia cuando Dios revela la condición es porque te va a sanar cuando Dios revela la condición es porque te va a sanar hasta Dios revela la condición es porque te va a sanar es otra cosa ya no vas a tener que llorar más por eso yo no olvido pues mira, pues sabes que cuando Dios hace los planos te va a sanar te va a sanar te va a sanar el 4, el 5, el 6 no se pasa ahí está ahí está yo no le pongo la mano encima en la acción ahora recibelo ahora fuerte ahora recibelo recibelo ahora con el sanador ahora recibelo ahora recibelo 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 dice Toda la gloria, recibe la gloria, recibe la gloria, recibe la gloria. Problemas de la tiroides. Problemas de la tiroides. Anyone with thyroid. Problemas de la tiroides. Problemas de la tiroides. Wow. Wow. Cuando venías de camino, when you came on the way here, you said, Lord, si ministraron por mi necesito un milagro I need a miracle he spoke to the Lord while you were on the way Señor necesito un milagro Señor que vas a hacer conmigo hoy me dijiste Señor yo sé que hoy no es un día cualquiera hoy es un día profético para mí porque sentiste muy fuerte que hoy Dios iba a hacer el milagro que estás esperando que Dios iba a hacer el milagro que estás esperando levanta tu mano al cielo 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 siento una unción de milagro fuerte hoy aquí siento una unción de milagro fuerte conmigo I feel a powerful ability ¿qué es eso? Osa carrabaca carrababa soco como vos sabamos no me de sol corrabaca carrababa así está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Se ha dado gloria Vamos, levante su mano al cielo Que Dios me está salando 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 Y al que vive para siempre y siempre Se ha dado gloria Se ha dado gloria Se ha dado gloria Se ha dado gloria Vamos, levante su mano al cielo Que Dios me está salando Y al que vive para siempre y 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 siempre ¡Gracias! 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 hay un niño que no tenía curvatura no la tenía y le acaba de hacer la curvatura oh, someone did not have a curvature in their feet someone had flat feet in the back and God just curved your feet you just received it who is that? you just received it here though you received the curvature no tenía curvatura y recibió la curvatura no la tenía y la recibió wow el no tenía curvatura sal por Dios levanta mis manos levanta mis manos levanta mis manos si Dios levanta mis manos Aunque no tenga fuerza Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Como el ojo Que me hace cantar Cuando levanto, arriba, arriba Vamos a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis manos Me hace cantar Nuevas fuerzas De un enredar Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza En todo el mundo cantando conmigo Vamos arriba La fe La fe a buscar Porque le dijo que es el problema En su esposa Dios dijo que ella tiene un problema En su esposa En su esposa ¿Qué va a tener ahí? ¿Qué va a tener aquí? 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 ¿Verdad? ¿Ahí? Levanta tu mano al cielo Porque eso se va hoy Levanta la mano al cielo Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una muchachón que me hace cantar Colmando mis manos, corriendo a sentir Música Ahora es un beso, ahora es un abrazo Ahora es un beso, ahora es un beso Ahora es un beso Tu beso es consigue Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Escucha bien, hay una mujer aquí que lleva mucho tiempo padeciendo de depresión. There's a woman who has been suffering from high blood pressure for a long time. Depresión. Depresión, where are you? Somebody's had depression for a long time, come forward. Where are you? She's here. Thank you, Jesus. Thank you, Baba, yes. Thank you, Baba, yes. You're going to abandon medicine. You're going to abandon medicine. You're a slave to medicine. Flow one, The first thing you're going to do when your house comes, ¡Todo esto es posible!